Música Yo soy Rosalicia Ávila Salazar, tengo 82 años. Aquí en este departamento, porque ya había vivido yo aquí en este departamento, pero ahora que regresé, tengo 25 años aquí. Tengo tres hijos, seis nietos, dos mis nietos, que son mi mundo, que son mi vida. Siendo yo muy joven, yo le dije a mi mamá y a mi papá que a mí me gustaría irme a la Esmeralda a estudiar. Entonces se les pusieron los ojos cuadrados y se dijeron, ¿cómo? La niña en una escuela de esas, no. Me mandaron con un maestro de pintura, que el maestro venía a mi casa y ahí estaba mi mamá. Digo, ahora los chicos viven diferente. En muchas cosas digo yo que envidia y en muchas digo que tristeza. Lo conocí en una fiesta porque yo era el chaperón de mi hermana. Entonces pues ella iba a la fiesta y a mí me mandaban de chaperón. Entonces yo creo que le di un poquitín de lástima. Acabé la escuela, pero no me había yo recibido y entonces nos casamos. Y me vine a vivir aquí a la Nueva Santa María. Pues mira, yo creo que como todos los matrimonios. A ratos buenos, a ratos malos, a ratos bollantes, a ratos que decíamos, y los 14 últimos días de la quincena que se hace nos hicieron largos, ¿no? Largos, largos. Pero cuando él muere, pues yo me regreso aquí a vivir aquí. Entonces me quedo sola con un perro. Y para colmo mío, la muchacha que me ayudaba a la casa también se fue. Entonces me di cuenta que en una recámara vivíamos el perro y yo. Que hubo días en que no salía de la recámara. Entonces busqué algo más chico y me vine aquí. Y aquí me regresó la vida. La fuimos reinventando. Entonces retomé mis clases de repujado, mis clases de dibujo, tomé clases de chocolatería, tomé clases de... Oye, que va a haber un taller, yo lo tomo. Oye, que va... Yo lo tomo. Entonces lo que me enamoró verdaderamente fue cuando conocí el esmalte. El esmalte para mí fue un rayo. Esto yo lo conocí en España. El esmalte es magia. Es magia. Porque el esmalte son una serie de polvitos. Que los diluyes en un pegamentito, por llamarlo de alguna manera. Tú lo vas poniendo. Y cada vez que tú pones un color tienes que meterlo al oro. Pero en realidad el color real no es el que tú pusiste porque la mayoría son blancos. Pero sobre todo, para mí, mi motor fuerte han sido mis hijos, mis nietos. Yo tengo que reconocerlo. Soy una mujer creo que poco femenina. A mí no se me da mucho esto de la pintadita y el arreglito. La verdad, no. Por eso yo siempre he tenido ese conflicto con Dios. Le iba a decir, si me ibas a hacer así, me hubieras hecho muy bonita. No, porque, pues, no. Yo, por ejemplo, a veces veo mamás que dicen, ay, no, pues no, yo ya no, porque ya estoy vieja. No, yo, ¿cómo voy si ya estoy vieja? Yo digo, sí, pero si Dios nos está dando una hora de vida, no es para botarla a la basura. Tampoco es para que te quedes, o no menos yo, sentada viendo diez horas o doce en la televisión. Tengo un problema en mis pulmones. Tengo fibrosis pulmonar. Me cuido, sí. Procuro siempre tener cerca de mí mi tanquecito de oxígeno. Ahí tengo uno. Ahí tengo otro. Tengo otro que traigo en mi coche. Pero, pues, lo he aceptado. Lo he aceptado. Y creo que él me ha aceptado a mí. Y ahí la llevamos. No sabemos si hay mañana. Entonces, si yo hoy no tengo un beso de uno de mis hijos, si no tengo un abrazo de uno de mis nietos, si no me habló por teléfono hoy, yo le hablo. No, ahorita en este tiempo ha cambiado un poco, creo que la vida de todos, ¿verdad? No, yo trabajo mis cuadros, trabajo mis cosas. Lo que pasa es que me retiré del horario. Ahí sí. No me pongan horas. Yo mucho tiempo duré. Aquí hay una manchita. A ver, tráeme la brocha y tráeme la pinturita. Y aquí, sácale el brillo. Fíjense que ya ahora llego así a mi casa y digo, híjole, qué bien limpió este muchacho que me ayuda al que hacer. Ya, no le gusta.